Música Y aquí continuamos con la serie de videotutoriales dedicados a Darktable En el anterior capítulo se me olvidó deciros una cosa Que es que había tardado tanto en preparar los siguientes videotutos Que se me ha pasado ya una versión y se ha adelantado Estamos en la versión 1.0.5 Que ha introducido algunas mejoras sobre todo en las librerías para el trabajo con los archivos RAW Ahora se nota que trabaja más fluido, que va un poquito más rápido Aunque en el resto de la interfaz no hay cambios significativos El trabajo va poco a poco y va tomando buena forma este programa Hoy vamos a dedicarnos a esta parte que nos quedaba de cuarto oscuro Que son los diferentes módulos de revelado Vamos a dedicarnos, ya hemos visto este primero módulos usados en el procesado Y este de favoritos Y hoy nos vamos a centrar en este que es el de grupo básico Los tengo marcados todos En este grupo básico tenemos recortar y rotar Curva base, orientación, exposición, reconstrucción de luces, de mosaico, balance de blancos e invertir Vamos por orden, si os parece Este de recortar y rotar, como su nombre indica, sirve para mover la fotografía Tiene varias opciones Podemos girar la fotografía Ya lo veis Por eso he elegido esta chica pobrecita que lleva dos capítulos ya así tumbada Vamos a ayudarla un poco Tenemos esta otra opción Aquí lo veis Y podemos variar el ángulo Vamos a jugar un poquito Eso es Podemos hacer este tipo de juegos Tenemos estas opciones para mover la fotografía De acuerdo Para cambiar el ángulo Podemos cambiar el aspecto Por ejemplo, proporción aura Aquí la marca Eso es Haciendo doble clic Podemos intercambiar el aspecto de la proporción Vamos a jugar con un cuadrado, por ejemplo Y moverlo así Por ejemplo Oye, no está mal Me gusta esta toma Bueno, en fin Es obvio que me tiene que gustar Perdón que me he salido Haciendo doble clic Te vuelves a mesa de luz Más cosillas de este módulo Podemos jugar con la perspectiva trapezoidal Ya veis Vale Así Y podemos poner una rejilla Aquí la veis Podemos ensancharla Trabajar como queramos Vale Diferentes tipos de rejilla con los que podemos trabajar Rejillas en diagonal Triángulos armónicos Triángulos armónicos Proporción áurea Vale La que se suele utilizar Es la de la La regla de los tercios Bueno Si lo que queréis es hacer un Una rotación simple Vale Y no un recorte Una rotación más compleja Como esta Como puede ser Ajustar un horizonte O bueno Este tipo de De cosas Vale Vamos Seguimos aquí Haciendo juegos Que me entretengo demasiado Vamos a Eliminarlo Ahí está Si queremos hacer una Una rotación simple Nos tendremos que ir a este De orientación Este es el simple Con un solo botón Y aquí Podemos Ajustar mejor Más cómodamente La fotografía Este de recortar y rotar Sobre todo Para ajustar horizontes Para rotar un poco Artísticamente Como he hecho Con una anterioridad En este mismo ejemplo Y Ese tipo de cosas Para hacer una Rotación más simple Ya veis que cuenta Con un módulo Específico Que es el que os recomiendo Porque si no Tendríais que iros aquí Hacer una rotación De 90 grados Justa Bueno Es un poco lioso El siguiente módulo Curva base Para los aficionados A la fotografía Este lo conoceréis bien Sobre todo Los que venís de Photoshop O Lightroom Esta curva Que se puede mover Bueno Si no lo sabéis Os lo indico Cuanto más a la izquierda La curva Más a esta parte izquierda Del histograma Se va a las sombras Y lo bajamos Bajamos las sombras Si lo subimos Iluminamos Las sombras Lo mismo Aquí para los tonos medios Y aquí para las altas luces Lo podemos subir Lo podemos oscurecer Estoy haciendo barbaridades Con la fotografía No le hagáis mucho caso A estas modificaciones Aunque si es cierto Que este curva base No Para mi gusto Es un poco vasto El trabajo que hace Pero bueno Aquí lo desactivo Otra vez Vamos a volver A activarlo Perdón Ah sí Lo que sí Con lo que sí cuenta Bueno Es con estos tiradores Con los que se puede hacer Un trabajo más fino Son cuatro Ya veis Moviéndolos Hacia la derecha A la izquierda Movemos hacia arriba O hacia abajo La parte correspondiente De la curva Ya veis Que haciendo esto Las otras partes No se alteran Me refiero a las que quedan aquí La zona correspondiente A este triángulo Y a este otro Si yo muevo este Esas dos zonas De los extremos Están Más protegidas Y Por supuesto También cuento Con los correspondientes Preestablecidos Contraste de sombra Similar a Canon Vamos a utilizar Este similar a Canon Que es el que Trae por defecto No sé si Quizá ilumina Un poco demasiado Para Bueno No lo sé Depende del Del monitor también Aquí lo tenías Bueno Este es uno Muy muy básico Que os recomiendo Que esté entre Los favoritos Porque es de los De los importantes Más cosillas Exposición Este Este de exposición También es otro De los De los típicos Vamos a Activarlo Y aquí sí que podemos Ver más claramente Cómo funciona este botón De mostrar Sobre y sube Exposición Este Comando de exposición Este plugin Es de los importantes En el trabajo Con RAW Porque Al ser un archivo Con mucha más información Que un JPG Comprimido Contiene datos Relativos a las luces Y las sombras Que en principio Pueden no llegar A mostrarse A simple vista Así que podemos Recuperar Información De las altas luces Y de las sombras Que en principio En un JPG No sería posible El uso El uso es bien sencillo Cuenta con estos dos Deslizadores El de negros Y el de exposición Es decir Las partes más oscuras Las sombras De la imagen Y las altas luces Podemos mover Ya lo veis Que si bajo Los negros Las zonas en sombra Se aclaran Da un aspecto más lavado Y disminuye el contraste Respetando bastante bien Las altas luces Si nos fijamos Voy a utilizar La rueda del ratón Para desplazarme Y mover la fotografía En este detalle De la chica De los zapatos Si muevo los negros Sus piernas Que en relación Con el fondo Están más oscuras O más morenas Se aclaran Pero el fondo Se mantiene Lo contrario Si lo oscurezco Aunque toca un poquito Los colores El trabajo que hace Es un poco Quizá demasiado bruto Con los colores Aunque esto es algo Muy típico Al trabajar Con el contraste De esta forma Lo mismo Para la exposición Vemos como se oscurece El fondo Si me muevo En un rango De un paso De exposición No toca demasiado Los medios tonos Aunque ya veis Que si me paso Oscurece el global De la fotografía Muchísimo Pero bueno Vamos a comprobar Cómo funciona Este botón de aquí He apretado aquí Mostrar sobre Y subexposición Esto que está marcado En negro Pues son zonas Sobre expuestas Vamos a ver Cambiándolo Ya veis que desaparece Vamos a subirlo Un poquito En el momento En que se muestren Aquí Puntos negros Podemos bajar Un poquito Con la rueda del ratón Que hace pasos más cortos De una décima Hasta que quede justo En función De nuestras necesidades Subiremos O bajaremos La exposición La sobreexpondremos Como queramos Todos los efectos Se van a ver aquí En esta parte Del histograma Ya veis que ahora Me estoy pasando Está casi al límite El histograma Por el canal rojo Porque esta fotografía Tiene mayormente Estas tonalidades Puedo darle también Al botón De automático Y aquí Pasa una cosa Muy curiosa Aparece este Este recuadro De aquí Que puedo Que puedo convertir Como quiera Hacerlo más grande O más pequeño Ya veis que puedo Encontrar efectos raros Pero esto es interesante Porque sirve para hacer Una exposición Simplemente En zonas determinadas De la fotografía Por ejemplo Si no me importan Los bordes De la fotografía Y solo quiero Que la chica Parezca bien expuesta Puedo Utilizar Recuadrarla A ella Nada más Y ya veis que aquí Lo que me dice Este botón Es que estoy Sobre exponiendo Esta parte de aquí Esta otra parte Tan interesante De la fotografía También aparece Sobre expuesta Si quito el botón Ya veis que aparecen Muchos brillos ¿Vale? Puedo hacerlo Con otro recuadro Aquí Puedo simplemente Ajustar su cara Vamos a ver Lo que le pasa Ya veis que revienta Toda la fotografía Y con una toma Más general Pues ya veis que La sobreexposición Se corrige El nivel de Automático También lo puedo Corregir aquí Un poquito Puedo moverlo Un poco Ya veis que se va El histograma Empieza a derechear Un poco el histograma Y puedo bajarlo Se oscurece ¿Vale? Para hacer retoques Finos ¿Vale? Normalmente El automático Tomando toda la fotografía Como referencia Funciona Bastante bien Vamos con más cosillas Eh Perdón Aquí Reconstrucción De luces Tenemos dos métodos El de recortar luces Y Recortar en LCH 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 es uno Uno de los métodos Para calcular La La información De color De la De la imagen Sabéis que hay dos Los dos más importantes Son Lab Y LCH Lab que tiene Tres canales Uno para luminosidad Y dos para el color A y B Y el LCH Es luminance Chroma Y hue Tiene tres canales También como Lab Tiene luminance Que es coincidente Con Lab C es croma Que es para el color Y hue Más Perdón Más que para el color Para la saturación Y hue Que es el de tono Es una forma alternativa De calcular Los colores de la foto La única diferencia Entre estos dos métodos Recortar luces Y reconstruir en LCH Es que el de Recortar luces Es automático Mientras que LCH Es manual Vale Lo tenemos aquí Y podemos Hacer la mezcla En los tres canales Mezclar luminosidad Dice que Se recortan Las altas luces Y se deja cero Mezclar el canal De croma Y el canal de hue El canal de 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 tono Vale Las diferencias Son muy sutiles Y el de Recortar luces Automático Funciona bastante bien Así que podemos Dejarlo Así El de mosaico Que es esto Del de mosaico Es la forma Que tiene El software Del programa De interpretar El patrón Bayer Normalmente De las fotografías Que toma nuestra Cámara digital Esto es un poco Complejo Simplemente basta Decir Que la luz Que recoge Vuestra cámara Se recoge Sobre un patrón Que está formado Por una serie De celdas De tres colores Rojo, verde Y azul Son mayormente Verdes Estas celdas Por características De la recepción Del color Que tiene El ojo humano Que percibe Con más Definición Los verdes Y Esta rejilla Que recoge La luz Recoge Diferentes Esos niveles De color Niveles De rojo De verde Y de azul En cada En cada Píxel Es luego El software De nuestra cámara O del programa De revelado digital El que interpreta Esos niveles De color Como colores Naturales Entonces aquí Tenemos Dos métodos PPG Y AMAZE Y simplemente Bueno Apretando aquí Yo sí que he percibido Haciendo Ampliaciones Muy muy grandes De la fotografía Vamos aquí Que se va a ver Con claridad Creo Espero Ahora la foto Está imprimida Al máximo Que subiendo El umbral Los brillos Toman un torno Verdoso ¿Vale? No sé si os fijáis Aquí en los ojos Sobre todo De la chica También un poco En los pendientes Pero creo que Puede verse En los ojos Ahora mismo Tienen un tono Violaceo Un tono Cian ¿Vale? Que si Aumento el umbral De este método Se vuelve verdoso Y aparte Hay cierto Desenfoque Esto estoy seguro Que no lo vais a ver En el vídeo Pero Aumentando el umbral Se nota cierto Desenfoque En la foto ¿Vale? Esto pasa además Con los dos Con los dos métodos Aunque Parece que Amaze Respeta un poco más Esta No aparece tan rápido Esos tonos verdosos Y respeta un poco más El enfoque De la fotografía Que luego Naturalmente Podemos recuperar Pero para Para poder utilizarlo Un poco más Bestia ¿Vale? Si lo pongo en uno Ignora completamente Los bordes Y aparece Completamente Desenfocados ¿Vale? Podemos utilizar aquí Un suavizado de color Que puede aumentar Hasta nivel 5 De suavizado ¿Vale? E igualar los verdes Con cuatro opciones Deshabilitado Local Total Total y local ¿Vale? Bueno Estos son Realmente son Módulos muy muy técnicos Para aquellos que estén Que sean muy muy amantes De este De este tipo de controles Que son muy típicos Por ejemplo En Fotivo Que es otro programa De revelado digital Para llegar a tener Un control absoluto Sobre toda la fotografía Para un Fotógrafo aficionado Este tipo de cosas No me parecen fundamentales Sé que hay Alguno que dirá Que lo que estoy diciendo Ahora es una estupidez Que por supuesto Que es importante Y puede que tenga razón Pero yo personalmente En mis fotos normales No lo No utilizo Este tipo de De plugins ¿Vale? El que sí es importante Es balance de blancos Naturalmente Tenemos aquí Todas las opciones Varias formas de modificarlo Por canales O por temperatura Podemos hacer también Un balance de blancos A medida O directo Si hacemos Normalmente el de cámara Queda bastante bien A medida Ya veis Que podemos utilizar El recuadro otra vez ¿Vale? Y va haciendo balances De blancos En función de la De la zona Que tengamos Delimitada ¿Vale? Vamos a marcar Por ejemplo El balance de blancos Aquí Lo normal Es buscar una zona De gris neutro O un blanco Para hacer ese balance De blancos Así que en este caso Podría utilizar Los ojos de la chica ¿Vale? O los dientes Quizá Aunque también Suelen dar tonalidades Extrañas Pero bueno El método directo Es simplemente Alterando Los diferentes valores En los canales Este es otro Que no Que no recomiendo Porque A no ser que Que utilicemos Por ejemplo El balance de blancos De la cámara Y hagamos Pequeñísimas Modificaciones De acuerdo En estos valores Pero muy muy pequeñas Muy sutiles Porque si no Enseguida Se nos irá Al carajo La fotografía Esto es algo También bastante delicado En este caso Por ejemplo Podríamos bajar Un poquito los rojos Si pensamos Que el tono Es demasiado anaranjado Utilizando la rueda Del ratón Para hacer Saltos pequeños Transiciones pequeñas En estas En estas modificaciones ¿Vale? Eso en cuanto Al balance De blancos Está Está bastante bien Funciona bastante bien El balance de blancos En En Dark Table El Último plugin Que tenemos Es el de invertir Aunque aquí Ya nos dice Que esto no funciona Para imágenes RAW O HDR Esta en este caso Es una imagen RAW Así que no puedo utilizarlo Si utilizamos un JPG Si que podemos utilizar Este plugin De momento Esto es todo Continuaremos En los próximos capítulos Con los siguientes plugins El de grupo tono Grupo color Grupo corregir Grupo efecto Los iremos viendo De uno en uno Muchas gracias 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 por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!